Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. La selección de fútbol de Panamá ha cosechado una buena cantidad de puntos en la primera ventana del octogonal final de las eliminatorias con Kakáf, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En sus primeras tres presentaciones obtuvo dos empates, 0-0 con Costa Rica y 1-1 ante México, y un gran triunfo por 3-0 ante Jamaica en Kingston, que los posiciona cuartos, aunque con solo un gol más a favor, estarían segundos. En su último encuentro, disputado ante los aztecas, se mantuvo adelante en el marcador durante más de 45 minutos, ostentando gran dinamismo y un poderío ofensivo más que asfixiante para la defensa rival. Si bien el choque acabó 1-1, el nivel mostrado por los canaleros ha sido notable. A continuación las palabras de Aurelio Martínez, un comentarista panameño, quien se refiere a la selección mexicana. ¿Quieren saber lo que dijo? Pues escúchenlo por ustedes mismos. El partido 1-1 con México, para hacer un balance en general creo que ha sido positivo que Panamá haya arrancado esta primera fase de tres partidos, consiguiendo cinco puntos en el octagonal de contra acá. A pesar de que el partido hoy Panamá lo podemos dividir en dos. Un gran primer tiempo. La verdad que salieron ansiosos hasta que consiguieron el gol. Blackboard consigue esa anotación ante México. Los cambios y los obligados por las elecciones que se fue en Carastilla también ahí desde el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo hubo más complicaciones a Panamá. Se le exigieron más a esta defensa. En los dos primeros partidos, ante Jamaica y ante Costa Rica, no había sido tan exigida a fondo la defensa de Panamá y en medio campo. México presionó con todo. En el segundo tiempo tuvo la oportunidad de empatar. Pero también estaban las manos salvadoras de Mejía que logró controlar el área y evitar por lo menos que México se fuera con un triunfo de aquí del estadio Romel Fernández. La verdad que el técnico asegura que sus jugadores han hecho un gran trabajo y que por el momento seguirá trabajando en busca de esos puntos necesarios. Es un camino difícil, un camino largo porque todos los ocho equipos tienen la posibilidad de conseguir todavía esa clasificación. Recuerde que está en lucha tres cupos y medio para el mundial de Qatar 2022. Así que en el término personal, considero que Panamá ha pasado un buen examen. Se ha llevado cinco puntos muy importantes en este octagonal de CONCACAF. Panamá ha pasado con Costa Rica, ganó de visitantes 3 a 0 y empata con México. El gigante de la región, que me diga siempre, está ganando. Y que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.